Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es, como es, como es, como es Y como nada te vuelve, tú me eres pasador Y ya no te vuelve, tú me vas a ir Y ya no te vuelve, tú me vas a ir Y ya no te vuelve, tú me vas a ir Y ya no te vuelve, tú me vas a ir Y ya no te vuelve, tú me vas a ir Y ya no te vuelve, tú me vas a ir Y ya no te vuelve, tú me vas a ir Y ya no te vuelve, tú me vas a ir Y ya no te vuelve, tú me vas a ir Y ya no te vuelve, tú me vas a ir Y ya no te vuelve, tú me vas a ir